Si te atacan las luces, te meten un meneón. Hola buena gente, vamos a tomar malas y lúcidas decisiones con Neon Sundown. Ahora que están tan de moda estos títulos estilo Vampire Survivors, bueno, pues voy a traer un título al canal simplemente para echarle un vistazo, también de estos títulos baratillos, que pueden viciar bastante, en este caso sí que es verdad que solo está en inglés, eso es una pega, sobre todo para mí. Pero veremos que, bueno, al principio por lo menos es bastante sencillo de entender y si no es todo probar y a ver qué pasa, las malas decisiones, para eso estamos. Vamos a manejar un personaje también en este caso que va a ser simplemente una especie de cañón, ya veis que los enemigos en este caso en vez de ser, pues a lo mejor zombies o ser algún tipo de planta o algún tipo de bicho, pues son simplemente símbolos o veremos naves y demás que nos van a estar incluso disparando, cada vez van a ser enemigos más poderosos, vamos a tener que resistir las oleadas, esta vez sí que es verdad que podríamos disparar nosotros con el ratón si queremos directamente o podemos activar con la barra de espacio el disparo automático que es lo que voy a hacer yo y después movernos simplemente para esquivar. Tendremos que obtener también puntitos, en este caso de luces, que van a subir nuestra experiencia para después desbloquear pues nuevas habilidades con algunas cartas y demás, así que vamos a probarlo, vamos a hacer una nueva partida y así lo vemos. Ahora mismo tengo prácticamente todo bloqueado porque he jugado muy poquito para probarlo, tenemos por aquí en qué nivel podemos empezar, en qué fase y tenemos los enemigos que nos vamos a encontrar, vamos a empezar con la fase 1 porque total para morir bien me llega, así que vamos a verlo, seguramente, bueno, pues repitamos la partida un par de veces para ver si desbloqueamos alguna cosa interesante y poco más, es solo echarle un vistazo, ¿vale? Venga, continuo. Tenemos por aquí el tipo de personaje que vamos a utilizar, solo tenemos desbloqueado el raster, ya vemos aquí la salud, los puntos de salud del daño que hace, 1,5 por disparo, todo esto es mejorable según vamos obteniendo más experiencia y demás, ya lo sabéis y bueno, el cooldown que tiene, 0,2 segundos, lo que tarda otra vez en disparar y demás, estas cosas que vamos mejorando según vamos obteniendo, pues nuevas experiencias o nuevos niveles de experiencia. Venga, vamos a empezar y así lo vemos. ¿Veis? Yo podría disparar con clics o le doy al espacio y ya activo el disparo automático y después voy apuntando con el ratón, esto es diferente al Vampires, puedo ir apuntando yo y voy recolectando estos puntitos azules que llenan esa barra de arriba de experiencia. ¿Veis? Y ahora tengo, para escoger, he superado el nivel 1 y puedo escoger cualquiera de estas habilidades. En este caso, por ejemplo, puedo hacer más daño, 1,5 más. No, esto es 1,5 que tendría más 0,22, ¿no? Un 15% más. Vale, tendría por aquí un tipo de escudo que nos da más 5 de salud, que está bastante bien, la verdad. También vendría bastante bien y después tenemos esta habilidad de pulse, que cada vez o cada cierto tiempo pudo expulsar, pudo repeler a los enemigos que tenga cerca. Puedo hacer como una especie de soplido alrededor. Yo creo que al principio voy a hacer más daño. Venga, vamos por aquí. Casi, casi me alcanza ese, ¿eh? Está muy cerca. Venga, vamos a eliminar toda esta gente que está por aquí cerca. Vamos a conseguir puntitos y vamos a mejorar. ¿Más daño? No. Ah, tenemos por aquí puntería, tenemos por aquí el multishot, el disparo múltiple, que esto creo que nos va a venir bastante bien porque incrementa la cantidad de proyectiles. Pero es verdad que me baja un poco el daño, ¿ves? Aumento eso o aumento daño. Al principio supongo que me compensa tener más disparos. Mira, vamos a poner más disparos. Y ahora, ¿veis? Lanzo dos balas. Vale. Es verdad que hago un poquito menos de daño. Lo había subido antes, así que lo he compensado un poco. Pero por lo menos, pues mira, tengo doble disparo. Volvemos a tener el pulse. Volvemos a tener el múltiple disparo. Lo subiría de nivel. En este caso, vuelvo a dañar menos. Pero tendría un disparo más. Tendría tres, aunque menos de daño. Y tengo por aquí este crítico. Pues más 0,1. Tampoco es mucho, pero seguro que es importante. Subo en el crítico a ver qué pasa. A ver si podemos hacer algunos disparos más potentes. Fijaos que algunos son más potentes unos que otros porque se activa el crítico. ¿Veis? 2,9 por ahí en vez de 1,5. Se va activando el crítico. Estas estrellas vienen muy rápido. Venga, conseguimos puntos. Vamos por aquí. Me estoy metiendo en un follón. A ver, tenemos para aumentar el crítico. Tenemos por aquí para aumentar la puntería. Supongo un 25% más de daño en esa zona. Y por aquí el múltiple disparo. Mira, aumentame esto. Y mira, ya me han dañado. Ya me han tocado un poco. La barra es verdad que desaparece. No es que haya recuperado salud, pero se oculta. Aunque puedes en el menú de opciones mostrarla siempre. Es mejor ocultarla para ver un poco lo que tienes en pantalla. Aunque, bueno, ya sabemos que nos han dañado un poco. Eliminame aquí un montón de gente. Vale, esto tenemos por aquí un nuevo proyectil. Bueno, que añade este nuevo proyectil. Pero es verdad que el cooldown aumentó un poquito. Tenemos estos shurikens también. Bien, vale. Ah no, esto realmente aumenta aquí. El split shot 2, vale. Y después el cooldown lo sube. Esto lo podría aumentar también 25% más. Yo creo que voy a tener los shurikens a mayores. Lo que pasa es que esto lo tengo que activar creo que con el botón derecho, si no recuerdo mal. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. No son automáticos. Vale. Pues mira, tenemos algo más que está disparando que siempre nos viene bien. Al tenerlo automático, creo que si no, lo tienes que activar con el botón derecho, si no recuerdo mal. Mira, puedo ganar más experiencia. O tengo aquí esta especie de guadaña que me viene genial porque va a estar siempre a nuestro alrededor protegiéndonos. Ponme esto, ponme esto. Que me viene muy bien. Se me están acercando mucho. Venga, vamos a conseguir aquí puntitos. Veis que la mecánica es prácticamente la misma, ¿no? Que el vampires, por ejemplo. Es otro estilo totalmente diferente en cuanto a temática. Puedo ganar más experiencia y entonces después puedo desbloquear cosas más rápido. Dame más experiencia. Venga, a ver si aumentamos la barra mucho más rápido y podemos subir más rápido de nivel. Estamos obteniendo bastantes puntillos ahora mismo. Me viene una especie de tanques. Estos cada vez van a ser más fuertes. ¿Veis? Estos están resistiendo. Puedo subir aún más la experiencia. Vale, por aquí vamos a reducir el cooldown. Menos 0,03 tampoco es mucho, ¿eh? Pero me viene bien, seguramente. Mira, dale aquí el overclock y vamos a reducir el cooldown para que dispare mucho más rápido. Supongo que también así la guadaña gira más rápido. No lo sé. Puedo bajarlo aún más, ¿eh? Otro 0,03. Me interesa. Sí o aumento por aquí el cooldown. Reduzco el cooldown un 10% de los shurikens, de las estrellas ninja estas. Tiene hasta 5 niveles. ¿Veis? Estamos en el 1. Sí, lanzo más estrellas. Esto será para todos, ¿no? Todas las armas, pues todas las armas. Así que la guadaña en teoría también girará más rápido, quiero entender. Ahora tenemos mucho disparo, ¿eh? Vale. Tenemos el pulse. Tenemos por aquí para añadir el speedshot projectile. El projectile va de speedshot, pero reduce el cooldown. No, el cooldown me lo aumenta. Pero yo creo que me interesa, ¿eh? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Ves? Porque ahora hay creo que como una especie de... De rebote del disparo. Que ataca también al resto de enemigos. Al rebotar. Creo que me interesa, ¿eh? Creo que me interesa. A ver, tengo el multishot, aunque me baja el daño. Voy a incrementar la guadaña. Creo que sí. Vamos a subir la de nivel. Supongo que me compensa. Porque me está protegiendo un montón. Aquí hay muchos puntos. Cuidado. Vale. Tengo por aquí un escudo que me daría más 5 puntos de salud. Que bueno, me han dañado un poco y me podría venir bien. No sé si aumentar este rango. O por aquí, aunque bajo... No, aumento el cooldown. Dame esto. Que supongo que atacaremos más zona. Cuidado que ahora vienen enemigos más fuertes, ¿eh? Estamos en nivel 12. No está mal, ¿eh? Tampoco tengo muy claro si hay que resistir X tiempo. Porque ahí arriba está marcando eso como 3 minutos de fase. Vale. Por aquí puedo hacer más daño. Pues me interesa. Porque los enemigos vienen más fuerte. Creo que voy a aumentar el daño. Venga. ¿Y esto? Ah, esto es una especie de escudo, ¿no? Rebotan ahí. Rebotan. Vale. Están rebotando los disparos. Y después rompo todo esto y obtengo todos esos puntos. Ah, pues perfecto. Más salud o más experiencia. El pulse realmente no sé si me interesa. Aunque está bastante bien cuando estás muy rodeado. Pero... Dame más salud por ahora. Porque estoy un poco tocado. Venga. Venga. Nos estamos protegiendo bastante. No, ahora viene lo más peligroso. Y es que me aparecen misiles que vienen directamente a por mí. Ahora el pulse sí que me venía bien, ¿ves? Porque estos los hay que eliminar sí o sí. Porque no... Si no los destruyes, solo te van a estar persiguiendo todo el rato. Estos misiles son lo peor. Mira, ya me ha dado. No, 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 no. Es peligroso. Vale. A ver, tengo por... Ah, tengo por aquí explosivos. Me interesa. Lo que pasa es que aumenta el cooldown 0.03. O 9. No sé si esto es un 9. Parece un 9, ¿verdad? Por aquí baja el cooldown de todas las armas, un 0.03. Casi me voy a llevar esto de explosivos. Lo probamos y después, si tengo para bajar el cooldown, lo bajo. Aunque no sé si usaré el pulse también, ¿eh? Porque es que ahora están viniendo... Están viniendo por aquí los cohetes. Y estoy muy rodeado, estoy muy rodeado. Es muy peligroso. Vale, tenemos por aquí estas explosiones que nos vienen genial. Menuda fiesta tenemos aquí montada. Vale. Me han dañado un montón. No, me ha dado, me ha dado, ¿eh? Vale. A veces se vuelve un poco caótico. Es posible. Venga, a ver, tengo torpedos que se van a ir lanzando ellos solos estos proyectiles. Y van a ir atacando a enemigos. Me interesa, me interesa. Porque esto realmente me baja el daño. Súmeme una más. ¿Veis? Y ahora tenemos esos misiles amarillos. Que ayudan también en combate. Vale. Una nave. Cuidado. Cuidado. Esta es la... Esta... No sé si podría vencer, ¿eh? Pero le queda poco. Eh... Aumento el daño. Aumenteme el daño. Vale. Hemos derrotado. Vale, vale, vale. Nivel 17. No está mal, ¿eh? Para la primera partida de muestra no está nada mal. No. Vale. A ver. Aumento la guadaña. Va a aumentar la velocidad de un 15%. Me protege mucho la guadaña, ¿eh? Es como el ajo realmente en el Vampire Survivors. Vale. Más experiencia. Bajamos el cooldown de los Hurricanes. O por aquí incremento proyectiles. Pero hago menos daño. Realmente sube mi experiencia. Porque ahora estamos subiendo muy despacio. Para cambiar de nivel. ¿No? Vale. Tendría que recuperar vida, ¿eh? A ver. Incrementa el daño de 5 en los torpedos. Incrementa por aquí esta especie de rango de ataque, de split. Oh, tengo por aquí el pulse. Dame aquí torpedo. Más velocidad. Así salen más. Se están acercando mucho. Mira, ya me han dañado. Vale. Aumenta mi salud. Que me están dañando. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Nivel 22. No está mal. No sé si poner más torpedos aquí para bajarle el cooldown y que salgan más. Realmente van a ser los mismos, pero me van a salir más rápido. Sí. 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 Porque no quiero bajar, o no quiero aumentar este cooldown. Mira. Ponme más. Más torpedos. Más rápido. Lánzame más. Vale. Está volviendo un poco locura. Sí. No. Vienen misiles. Vienen misiles. No, 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 no. Vale. Vale. A ver. Podemos por aquí bajar el cooldown de los shurikens. Bueno. No estaría mal. Por aquí incrementa el número de proyectiles. Pero hacemos menos daño. Y por aquí ganamos. 5 de defensa más de salud. Ponme más salud. Y cada vez vamos a recibir más golpes seguro. Vale. Me estoy metiendo en un problema. Vale. Vale. Más velocidad en los torpedos. En la velocidad de movimiento de los torpedos. No en el cooldown, sino en el movimiento de los torpedos. O tengo por aquí más salud todavía. O bajamos el cooldown de los shurikens. Esto lo tengo un poco bajo, eh. O en los shurikens. Venga, a ver si lanzamos más. Que seguro que nos vienen bien. Cuidado. Se vuelve un poco locura. Se vuelve un poco locura. Pero lo estoy consiguiendo. Vamos a incrementar. Es verdad que ahí ya no puedo hablar mucho, eh. Tengo que concentrarme. Vamos a poner más daño de la guadaña. Sí. Más daño de la guadaña. Aunque me vendría bien que fuese un poco más rápida, la verdad. No, 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 no. Aquí estoy. Realmente me han hecho mucho daño ahí. Estoy muy tocado ahí. Cuidado. Cuidado. Esto es peligroso. Es que las naves aparte aceleran de repente y vienen a lo kamikaze. Por ti. Y entonces es muy complicado. Las naves grandes. Son muy resistentes, además. Súbeme, salud. Venga, rompeme esto para conseguir más puntos. Por aquí vamos a recibir todo esto. Tráeme estas naves. Conségueme todo esto que había roto por aquí. Venga. Todo esto por aquí. Cuidado, cuidado. Que me rodean. Resistimos, resistimos. Nivel 26. Estoy muy rodeado, estoy muy rodeado. Bueno, hemos resistido. Hemos resistido. Vale, a ver. Incrementamos la velocidad de los torpedos o el daño. Yo creo que nos interesa un 15% más de daño en todas las armas. Podría subir también la experiencia, pero más daño, más daño. Más daño porque cada vez vienen más fuertes los enemigos. Me están rodeando cada vez más. Y la guadaño, por ejemplo, tiene que ser más fuerte. Vale. Quitame esto por aquí. Cuidado, 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 cuidado. Me han dañado. Uf, uf, uf. Esto está siendo una locura, eh. Nivel 28 está siendo una locura. A ver. Yo creo que podemos aumentar la velocidad de los torpedos. No sé. Vamos a aumentar el cooldown, pero yo creo que por aquí me pueden venir bien. Los spoochots que creo que son que rebotan y atacan a más. Mira, ponme esto. Porque entonces van a rebotar más veces. Porque ahora son más resistentes. Y a la vez van a atacar a más. Porque están viniendo muchos alrededor. Uy, uy, uy. Estas naves. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. No sé ni cómo salir de ahí, eh. Recibiendo mucho daño, eso sí. Vale. Concentración máxima, eh. A ver, incrementamos la velocidad orbital de nuestra guadaña. Y esto. Vale, un teleport. ¿Dónde está el cursor? Nos transporta donde esté el cursor. Hombre, eso estaría bien si realmente lo consiguiese hacer bien. Pero yo creo que eso nos voy a dar hecho con todo lo que tenemos en pantalla. Me voy a volver loco. Súbeme la velocidad orbital de la guadaña. Creo que me compensa mucho más, eh. Aunque podría bajar un 0,05 el cooldown de todas las armas también. Y esto aumentaría también esto. No creo, ¿no? Súbeme esto porque va a ser el nivel 5 de la guadaña. Venga, a ver qué tal funciona. Estoy en las últimas, eh. Me van a eliminar. Me han dañado bastante. Al renacer... Mira, me queda un toque, me queda un toque. Al renacer... Muerto. Al renacer, realmente te deberían de dar cuando tú seleccionas un arma, un mínimo. Un mínimo de escudo, un mínimo de algo. Porque si no, es que en cuanto revives, si tienes gente cerca, te dan una paliza, eh. A ver, puedo intentar un poquito más. Puedo intentar otra rápida. Vemos el tiempo que he sobrevivido y demás. No sé si he desbloqueado algo interesante. Vamos a ver. Tengo esto. Vale. Es como el siguiente área. Esta es morada. Seguramente es más difícil. Puedo probarla. Vamos a probarla. Empezamos con estos que son más fuertes, ¿no? Daño... A ver. 2, 1. Salud 3, 2. Sí, este solo hace daño 1 y tiene salud 2. Y por aquí salen 2. Con salud 2. Daño 2. Salud 3. Daño 1. Velocidad 25. Velocidad 20. Velocidad 18. Esto es más complicado, eh. Esto es más difícil. Pero mira, vamos a intentarlo por los gajas, eh. Vamos a perder rápido. Y así lo vemos. Y terminamos el gameplay. Solo para un gameplay rápido para ver cómo es el título, eh. Tampoco vamos a hacer aquí 200 viajes. No os preocupéis. No tengo uno nuevo y no tengo por aquí para desbloquear nada, ¿verdad? No he obtenido nada realmente. No puedo cargarle ningún módulo. Bueno. Bueno, pues vamos a intentar aquí un viajecito. A ver qué conseguimos. Actívame el disparo automático, por favor. Sobre todo hay 10 minutos, apuesto. Mucho pides, eh. Vale. A ver. Primero tenemos explosivos. Tenemos la guadaña. Tenemos experiencia. Dame la guadaña. Fundamental. Es el único escudo real que tenemos. Aumentame el daño de la guadaña por dos, por favor. Bueno, realmente el daño yo creo que va más rápido. Igual le he mal y era la velocidad. Tenemos los suriques. Tenemos por aquí este sprint. 1,25. Tenemos por aquí el critical. El crit. Yo creo aumentar el disparo crítico. Aumentame esto. Venga. Que supongo que es el rango realmente de acierto. Viene mucho más rápido. Se nota un montón. No sé si poner los torpedos que me van a ayudar ahora mismo. Coloca minas. Vale. Que van explotando con el impacto. Me interesa. Me interesa mucho. Ponme esto. Supongo que las coloca solas automáticamente. Ah, las coloco con el botón derecho. ¿Veis? Las coloco con el botón derecho. Vale. Incrementa la velocidad orbital. Sí. De la guadaña. Los llevo hasta las minas. Y voy, bueno, eliminando bastantes. A ver. Puedo reducir el cooldown o revivir más salud o aumentar aquí el split, el bullet split. Ponme aquí menos cooldown. Mira, ya me han dañado. Es que son muy rápidos estos, ¿eh? Es que aguantar 10 minutos aquí va a ser complicado, ¿eh? Vale. Explode en el impacto, pero incrementa el cooldown. Vale. Aumenta la explosión, pero tarda más en poderlo recargar. Esos explosivos. Después de crítico y por aquí baja el cooldown de todas las armas. 0-0-3. Y esto aumenta 0-0-3. Pues ponme esto y después si tengo esto lo intento ajustar. Voy a ir dejando minas constantemente porque creo que es mejor. Hazme más daño, más daño. Es que vienen rapidísimo por mí, ¿eh? Fijaos estas naves. ¿Qué velocidad traen? Vale. Más daño. Más daño o el rebote, el rebote. Vale. Voy poniendo incluso las minas. ¿Conseguimos más de experiencia o los torpedos? Ah, de torpedos. Que es algo más a defendernos. Me han dañado, ¿eh? Ha aparecido la barra de salud. Me han dañado. Vamos a poner aquí una defensa. Vale. No sé si aumentar el split shot o incrementamos el daño de los torpedos. Más daño de los torpedos. Están esquivando las minas constantemente. Voy colocando minas por aquí y así por lo menos en una zona de protección. Uh, es que viene muy rápido, ¿eh? Vale. ¿Recibimos el cooldown de los torpedos o hacemos más daño? Yo creo que más daño, ¿eh? O el split shot. Lo que pasa es que aumenta el cooldown. Pome más daño. Uh, me han hecho mucho daño ahí, ¿eh? No puedo soltar minas ahora tan rápido. Lo de los misiles es una locura. El pulse no lo quiero utilizar. Es que no es cómodo. Eh, dadme más daño. O reducimos el cooldown de los torpedos. Eh, más daño. Así las minas también supongo que harán mucho más daño. Cuidado. Ah, me van a eliminar muy rápido en esta, ¿eh? Es mucha locura lo que tengo por aquí. Ah, yo creo que esta vez... Torpedos, torpedos. Necesitaba salud, realmente. Pero no tengo. No tenía para escoger. Vale, me están quitando muchísimo los... Los misiles, ¿eh? Estos misiles es que quitan muchísimo. Dame salud. Vale. Estoy esquivando seguido. Lo que pasa es que me quedan muy lejos después de recuperar todo lo que voy ganando. Vale. Incrementa el daño... Sí. De la guadaña. A los 10 minutos, ni de broma, ¿eh? Llevamos 3.31, ni de broma. Mira, el misil me ha dado... Buah, imposible, ¿eh? 3.33. 3.33. Qué locura. Pruebo uno más. Pruebo uno más. Ya que ha sido muy cortito. Pero el último, ¿eh? El último. Venga, vamos a probar uno más. No tengo mejoras. Venga. Actívame esto. Y minutos para sobrevivir. Es que es una locura. Es que fijaos que cerca llegan ahora. Nada más empezar, ¿eh? Incrementa el cooldown. O reduce más bien el cooldown de todas las armas. Bueno. Explosivos por aquí. Sí. Con explosivos. Compensa mucho más. Multidisparo. Multidisparo. Y así por lo menos. Podemos hacer mucho daño, ¿eh? Con los explosivos. Vale. Que reboten. ¿Veis cómo rebotan hacia todos los lados también? Y explotan hacia otros lados. Compensa mucho esto, ¿eh? Más rebote. Me baja el daño, ¿eh? Pero venga, pómelo. Al principio, aunque no haga tanto daño. Da igual. A ver si después lo puedo aumentar. Mira, ahora lo puedo aumentar. Aumentame el daño. Ya me han dado, ¿eh? Ha sido un toquecito, pero... Es que acabamos de empezar. Vale. Es una experiencia para ir más rápido. Vale. ¿Hacemos que rebote más? Voy a tener menos cooldown. O gano más experiencia. 0-17 tampoco es tanto. Hazme esto. Rebota más veces, ¿eh? Fijaos toda la zona que abarca cada vez que golpea a un enemigo. Con los explosivos. Me interesa. Mucho disparo, aunque menos daño. Sí. Tres balas. Tres balas. Con los explosivos. Mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor. Vale. Por aquí añadimos también. Lo que pasa es que sube cooldown. Envíame torpedos también. Venga. Algo más para atacar. Uh. Es que se acercan muchísimo esas naves. Muy rápido, ¿eh? Vale. Eh... Sí, la guadaña. Pues sube aumento el daño. Aumentame el daño por ahora. Y después pongo la guadaña. A ver si me sale otra vez. Porque es que, claro. Había bajado mucho el daño. Y ahora con todo esto, al aumentar el daño es mucho mejor. Eh... Tórpedos. Tórpedos. Perfecto. Estos títulos son súper adictivos, ¿eh? Al final te lo pasas muy bien con poquita cosa. Son muy agradecidos estos títulos. Son muy baratitos. Además, si los quieres después comprar. Vale. Por aquí ponme la guadaña. Porque se te empiezan a acercar bastante. Y es un seguro también que tienes. Uy, los misiles. Vale, 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 vale. Eh... ¿Puedo bajar el cooldown de los torpedos? O darle más salud. Más salud, por favor. Que me han dañado bastante. Cuidado. No. Uy, casi voy directo hacia los misiles. Se reparten más y tengo más cooldown. O gano más experiencia. Porque el teleport es que no lo voy a usar, ¿eh? Que se repartan aún más. Pero sí que tengo mucho cooldown, ¿eh? Tengo que bajar el cooldown porque es que tarda muchísimo en disparar ahora. Hace mucha zona, pero tarda mucho. Por aquí, sí, venga. Bájame el cooldown porque, por favor, de todas las armas. Estos títulos, además, parece que en algún momento vas muy bien y de repente todo se tuerce, ¿eh? O sea, no te puedes fiar en ningún momento. Vale. Eh... ¿Me incrementas el daño del aguadaño o me das más salud? Más salud. Vale. Ahora no se están acercando tanto con el tema de las explosiones. Lo único de los misiles, que eso sí que se acercan mucho, 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 porque vienen muy rápido. No. Me han rodeado. Vale. Eh... Más daño, creo yo, ¿eh? O reducimos el cooldown. El cooldown, por favor. Había subido mucho. Voy a poner mejoras de esas armas. Uh, pero esto es imposible. Esto es imposible. Están rodeando por todos lados, a toda velocidad. Eh... Bajamos el cooldown más... Venga. Si hay explosiones, es que golpeamos a enemigos, ¿eh? No los veo, pero estamos golpeando. Vale. Incremento el daño por aquí. Más salud. No, esto es experiencia. El daño. El daño de la guadaña. No sé si esos diamantes rojos me dan salud. Pero me vendo ya bien, ¿eh? Me vienen naves gigantes. Me viene de todo. Por aquí reducimos el cooldown de todas las armas. Aún más. A 0,05 menos. O incremento la velocidad de la guadaña. Es que no sé si este cooldown afecta a la guadaña también. Márcame este primero. Yo creo que sí. Yo creo que la guadaña va un poco más rápido también, ¿eh? Me da la sensación. Vale. Eh... Capa de defensa más adicional. Le damos más 5 de salud. Sí. O esto. Dame aquí más 5 de salud primero. Vale. Estamos bien porque no dejamos que se acerquen mucho. Después recogemos todo lo que vamos ganando. Tenemos lo de las minas. Tenemos el teleport. O aumentamos la velocidad orbital de la guadaña, por supuesto. Si se acercan rápido, pues mira, tenemos la guadaña ahí, dando vueltas lo más rápido posible. Como en este caso, que se me han acercado muchísimo. Vale. Llevamos la mitad de tiempo, ¿eh? 5 minutos. 5 minutos. Vale. Incrementamos el daño de la guadaña o de todas las armas. Todas las armas, por favor. Vale, vale, vale. Mucha concentración, ¿eh? Por eso estoy bastante callado. Llevamos casi los 6 minutos. Más daño. Sí. Incrementame más daño. O más defensa. Más daño. Porque cada vez van a ser más fuertes. Por ahora no se están acercando mucho, pero... Si no, se van a acercar, ¿eh? Lo de las explosiones ha sido buenísimo. Nos ha venido genial. Disparos múltiples con las explosiones. Le bajamos el cooldown después. Conseguimos muchas explosiones con rebotes. Han sido unas combinaciones bastante buenas, la verdad. Por pedos. Aumentamos el lanzamiento. Reducimos el cooldown. O por aquí el cooldown de todo. Porque ya se empiezan a acercar más. Porque vienen muchos más juntos. Me rodean, me rodean. Me tienen totalmente rodeado ya, ¿eh? Se nota el minuto. Vamos, minuto 7. Ahora minuto 7. Aún no, aún no. A ver, un segundo. Daño. Vamos a hacer daño. Estamos en las últimas. Estamos en las últimas. Bueno, estamos resistiendo. A ver, experiencia, crítico o las minas. Crítico. No, ahora es muy complicado. Vale, vale. Complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Vamos a ponerle, por ejemplo... Menos cuidado con los torpedos. Pero aún así... Nada, era imposible. Pero bueno, 8 minutos, ¿eh? De los 10. No ha estado mal. Bueno, es simplemente para enseñaros el título. Ya vosotros después en comentarios me vais a decir qué pensáis. Es bastante adictivo. Ya sabéis cómo son estos títulos. Pero como siempre me ponéis en comentarios lo que pensáis. Pulgarcito se os ha entretenido. Y nos vemos en el siguiente. Venga, gente. Un abracito. Chao, chao.